¿No llegan a la ambulancia? ¿No llegan a estar aquí? ¿No llegan? ¿No llegan a ir a un celular? ¿No llegan a ir a un celular? ¿Un celular? ¿Qué está ocurriendo? ¿No es nada un perro? ¿No es nada un perro? ¿Un celular? El panorama no es para nada alentador. La ambulancia aún no llega y la vida de siempre está en peligro. Aunque argentinamente comienza a dar señales de una vida grosa. Recuperación. ¿Llegan a ver? ¿Cómo se dieron malta? ¿Lo han hecho? ¿Se dieron aquí? ¿Se asustaron a ese busco? No, no venía. ¿Ahora están los días? Aquí tengo una estrada de un avión y se estuvieron ahí a la cara de él. No hay duda de que se trata de los niños que el minuto antes le arrebataron con un cuchillo su taxi a don Sergio. El otro sujeto fue capturado cuando intentó escapar corriendo al momento de la corriente. ¿Qué es eso? Resultó ser un menor de edad, Pablo III PP, de sólo 15 años, quien ya contaba con denuncias por robo con intimidación. Luego de los 15 minutos, llega por fin la ambulancia. Son recibidos entre aplausos por los vecinos, que entienden que su presencia era más que necesaria. Los paramédicos comienzan a hacer una evaluación del lesionado, hasta provisar su traslado al hospital más cercano. A pesar de estar herido, el bien Octavio Villavicencio Santos, de 29 años, quien contaba con antecedentes por receptación, fue formalizado esta vez por robo con violencia, en la misma habitación del hospital al que fue trasladado. Igual delito le imputaron a su cómplice, el menor de 15 años, Pablo Andrés PP. El adulto quedó en prisión preventiva, el menor en internación provisoria. Jueves, 17.20 horas. Estos tres motoristas realizan un acucioso patrullaje por las calles de esta población. A ellos se suma este tipo de vida. En esto, este individuo de polémica...